el pasado 9 de agosto tuvimos el estreno de mau mau en latinoamérica la cual promete ser una de las nuevas estrellas de cartoon network después de enterarnos de la conclusión de muchas series icónicas de cartoon network como un show más ahora de aventura clarence y el increíble mundo del gombo todos nos preguntamos qué series ocuparían esos vacíos que están dejando estas increíbles series y parte de la respuesta es mau 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 es una serie de aventuras donde acompañamos a mau mau colosal y adorabat en diferentes aventuras la serie se centra principalmente en el anhelo de mau mau por convertirse en un héroe legendario y ganarse el respeto de su familia mientras le enseña a adorabat qué significa ser un héroe porque un héroe hace lo correcto incluso si lo destroza por dentro los villanos con los que se enfrentan mau mau y sus compañeros son de momento monstruos aleatorios y piratas aunque un enemigo principal podría mostrarse en un futuro la serie nos recuerda ahora de aventura en sus inicios aunque cabe destacar que mau mau presenta su propia esencia que la distingue de otras series vigentes la cual juega con peligros y amenazas reales sin perder su esencia de inocencia personalmente creo que no sólo puede ser el reemplazo de la aventura es un nuevo comienzo en lo que aventura significa en cartoon nuevo al parecer además adorabat es tan tierna que es imposible no empatizar con ella nos recuerda mucho como éramos de niños cuando soñamos con ser héroes y mau mau aporta no sólo la acción sino también esa voz de la razón cuando surgen temas serios y todas las enseñanzas que le transmite adorabat personalmente siento que tiene potencial de convertirse en una serie popular pero al mismo tiempo en una serie muy madura que trate temas maduros y que podremos disfrutar tanto los viejos como los niños esto ha sido todo por este vídeo no olvides poner en los comentarios si a ti te gustó el primer episodio y suscríbete para más contenido como este yo soy pedro y esto es mi clip